Mucho los problemas gastrointestinales, sí, tanto que se había pensado en un momento dado por cuestiones de COVID, pero las pruebas que se han hecho en estos bebés han salido todas negativas, entonces no es COVID, es un problema gastrointestinal y son de las, por la temporada, estos calores que ha hecho, estos cambios de temperatura, todo eso. Entonces, primeramente, tener una higiene lo más acorde, como debe ser, o sea, lavarse las manos, limpiar bien las verduras, la fruta, cocer bien las carnes, sí, y la otra es de que si el bebé empieza con problemas de diarrea o problemas de vómito, acudiría al médico inmediatamente. No dejarlo pasar porque entonces tendría que meter, en un momento dado ya tendría candidato a hospitalización. Los lactantes, lactantes, lactante mayor, o sea, niños de uno a dos años, pero ha habido hasta de cinco, hasta diez años.